¡Hola! ¿Qué tal hermosas? ¿Cómo están? Bienvenidas en una vez más a este canal que se llama Pao Benítez y el día de hoy, como viste al principio del video, te traigo unas compritas que estuve realizando en varios lados, traigo de prichos, de precios y tiendas así, no fue nada más en una, son compritas variadas oigan, no sienten que me veo así como media rara, como que mi copete no me lo arreglé bien, no sé, me siento algo rara como que la lula está haciendo así, no sé por qué Las compras que estuve realizando en prichos fueron muy poquitas, había como que muchas ofertas pero en realidad yo no vi así algo que me súper llamara la atención y me estuve trayendo este paquete de resistol adhesivo, nada más había uno y estaba en $11 pesos, se me hizo súper bien porque pues trae 5 resistoles adhesivos, estos son para pues la escuela Va a salir uno de estos alajeros que ya tiene rato que salió, son estos de corazón, de cerámica pues ustedes van a estar viendo, no sé si el videito salga antes o después porque yo estaba buscando, no sé, algo así bonito, pero no encontré así como cosas lindas pero le voy a dar un cambio y ustedes van a estar viendo como para qué lo voy a estar ocupando no va a ser para alajero, pero pues me gustó para... Ay, no les voy a adelantar, estos tienen que ver, pues están al pendiente de los videos y bueno, otra cosa que agarré, que ya pues obviamente ya tiene rato que salió fue este cuchillo que... pues que se ve muy bonito por el grabado, es de lo de la colección de primavera me parece que el otro año también salió pero el otro año yo no lo compré y... sí tiene filo, hasta donde yo sé sí tiene filo y viene de buen material, de un buen plástico y se me hizo bien bonito porque es un tono menta y ahí trae unas rosas verdes o amarillas, neón, no sé pero se me hizo de muy buena calidad y sí hermosa, sí tiene filo y trae su fundita ¿a poco no está súper padre? y fue lo único después mis hermosas pasé a Precious y ya llegó la colección de primavera y ay, no me pude resistir a esta blusa que se me hizo divina, divina la tela es una tela muy fresquecita espero que se me vea bien si no, pues no la voy a quedar se me queda muy corta porque las hacen muy cortas, miren pero si es de mi talla es 2X 2X, así que sí me va a quedar muy bien me encantó el grabado, miren se ve bien primaveral y había también en tono mostaza al parecer esto te queda así holgadito el resorte hace que se te baje y se me hizo bien bonita para primavera bueno, para esta temporada de calor y la tela es una tela súper fresca y como les digo me encantó el grabado hasta con estos aletes que traigo se va a ver bien bonita después otra cosa que estuve agarrando fueron estos pantalones que los tenían en oferta y miren el tono hermosas obviamente es mi talla es talla 15 pero sí, sí me queda sí entro como dicen las marchantitas en el chenguis le iba a quitar el, ¿cómo se dice? del botón porque pues lo trae protegido y tuvieron un costo de 100 pesos así que me traje dos porque los otros colores o modelos tenían un como color muy mmm ¿cómo les explico? hermosas tenían un color más bonito también pero no me iban a quedar se veían mucho más de luces y pues este se me hizo bien bonito el color este es un azul como cielo y este es como un azul celeste son diferentes miren no sé si se logra ver ahí parecen igual pero no es lo mismo y tienen un corte como no es entubado es como de medio tubo y pues se me hicieron a muy buen precio para hacer precios a 100 pesos carra con la mano está súper bien y había el negro a ver si para la otra que vaya me traigo uno negro hermosas no les he contado muy bien en precios luego me preguntan o me dejan en los comentarios que cómo es que pueden comprar o cuestiones de ese tipo y yo les cuento tienes que sacar tu membresía la membresía cuesta alrededor de 100 a 120 pesos para que a ti ya te pues para que tú ya puedas comprar en la tienda no tenían tantas ofertas y ahora cada que uno va tienen demasiadas ofertas y yo me estuve trayendo ahora en esta ocasión dos zapatos y estos tuvieron un costo de 277 pesos y tenían un costo de 339 entonces le bajaron que como 50 pesos 339 son 43 como 60 pesos bajaron estos zapatos pues cuestan 270 y yo se los voy a mostrar no sé todavía si me los voy a quedar son así yo ya hace rato que tengo ganas tenía ganas de unos zapatos o botines abiertos de esta manera estos traen abierto el tacón y los deditos de enfrente traen un cierre por acá y pues este nada más es como que de puro diseño y eran los últimos que había me los traje en 4 y medio si hubiera traído en 4 no me hubieran quedado y lo que no me gusta a ver si les puedo dejar una foto por aquí que mis dedos no se asoman me dicen mi amiga ay poli para qué quieres que ahí andaran asomando los dedotes no es eso sino que yo creo que lo normal es a lo mejor que se asomen dentro de tu dedito pues el gordito y como el índice pero del pie pero de a ti no se me ve nada nada más se me ve como que arras y siento que esta punta como que me sobra pero del talón me queda súper bien no sé a lo mejor porque no he caminado con ellos por eso estoy pensando si sí o los voy a quedar o no no los siento como que muy altos porque este tacón en realidad no cansa porque es súper grueso y pues sí a mí sí me gustaron bastante y más para ahorita para los calores que no voy a usar pues botín cerrado entonces vamos a estar viendo hermosas qué tal pues no si sí me los quedo no me los quedo y pues se me hizo muy muy bueno el precio les digo pero por liquidación por eso estaban así después agarré estos y quiero que vean el precio de por eso me los traje porque tenían un costo de 153 pesos a lo mejor no está súper bien y yo quiero que los vean son unos guarachitos como comun y corrientes son pues como como de plataforma siento que por eso no me van a cansar porque tienen hasta acá la plataforma si están un poquito altos a veces no se me torce ahí que el pie pero ahí quiero andar yo muy en el tacón la señora la señora dios mío y pues en la urrera entré a la urrera sí me parece que fue en la urrera y me estuve comprando esta tabla para picar hace tiempo yo tenía una de arabella que era blanca pero en forma de oval ya no la he vuelto a ver y tenía más espacio para que cuando tú vas picando vas echando acá entonces ya no ha venido de verdad ya no espero y vuelva a venir porque sí la compraría y pues esta es parecida me gusta ir picando y ir echando por ejemplo picas salchichas y claro las echas aquí y después las echas a tu sartén no sé por eso me gustó no es de la gran calidad pero me gustó el diseño y pues yo me la traje en menta y bien verde y creo que es morada ya no recuerdo bien y me parece que tuvo un costo de 25 pesos después ahí también mismo ahí en agujera si fue una agujera hermosa no ya les estoy mintiendo esto ya lo compré en Walmart había de estos platones que no todos están muy bonitos había unos rayados medio pelados pero pues yo estuve agarrando este en tono plata y este en dorado porque estos están perfectos para hacer a lo mejor alguna manualidad en un centro de mesa y solamente tuvieron un costo de 25 pesos y en navidad lo suben como en 50 y algo así y había por último ahí en Walmart estuve agarrando de estos vasos agarré 5 porque dije yo si 5 no mentira agarré nada más 4 porque vasos tengo muchos pero se me hicieron bonitos y se me hicieron súper baratos y tuvieron solamente un costo de 5 pesos yo he visto que ahorita están los vasos no sé por qué están tan baratos lo que es en Walmart y en la aurora como que rebajaron mucho los vasos y se me hacía súper bien súper súper bien y ya por último por último ay creo que ya les había dicho que por último pasé a la tienda de Optima se llama me fui a dar una vuelta por la plaza andaba yo solita y cuando ando solita me gusta porque puedo pasar a todos los lugares a ver aunque sea nada más y ese día vi que tenían así decía liquidación entonces mi niña yo siempre les he dicho que mi hija pues tiene 9 años pero parece una niña pues ya más grande porque si tiene su cuerpo grande y es alta no parece niña de 9 años entonces es muy difícil encontrar ropa de su talla y ahí me gustó porque tenía mucha ropa pero la única que tenían en talla 16 y tenían bastantes ofertas fue esta blusa de por aquí me gustó porque es como blusoncito y porque pues trae el estampado como con glitter es de Kitty me gustó el color me gustaron las manguitas me gustó porque la parte de atrás se lo puedo poner con un malloncito y va a caer la blusita es de una tela de una buena tela me gustó bastante y pues es de Hello Kitty o Kitty y su precio normal es de 149 y yo la compré solamente 44.70 entonces hemos llegado al final de este videito espero que les haya gustado mucho y que si es así me regalen un dedito arriba eso me haría a mí muy pero muy feliz también les quiero agradecer a las personas que están llegando aquí como nuevas o que de casualidad encontraron este canal y se suscribieron muchas gracias y pues bienvenidas y pues ahora sí nos vemos para la próxima gracias por ver y que Diosito me las venía mucho besos nos vemos para el próximo video un bebé y que Diosito nos vemos y que Diosito que Diosito